El director del Fondo Nacional para la Paz, Armando Paniagua, aseguró que esa entidad tiene una deuda de unos 14 millones de quetzales para con la empresa que construyó las llamadas paradas seguras del transurbano. El director del Fondo Nacional para la Paz, Armando Paniagua, indicó que la institución adeuda casi 15 millones de quetzales a las empresas que construyeron las paradas del transurbano. Primero que se adeuda a una cantidad de cerca de 14 millones a las empresas que las construyeron. Se debe de las cámaras que están puestas, se debe de las donas vinílicas, se debía hasta de la energía eléctrica que está dentro de las paradas. Afortunadamente el Ministerio de Gobernación aceptó que ellos iban a seguir pagando el consumo de la energía eléctrica cada mes. Fonapaz espera llegar a un acuerdo con la Municipalidad de Guatemala para que ésta se haga cargo de la administración de las paradas seguras. Creemos que eso sería lo más conveniente porque el transporte urbano, el transmetro, pues es de la capital. Entonces, por lo tanto, no tendría que ninguna institución del Estado estar asumiendo esta responsabilidad. El asunto está en que nos ha costado mucho entrar en acuerdos y eso es lo que a nosotros requerimos, que se acepte, ya que las paradas seguras queden bajo la tutela de la Municipalidad, que ellos las administren, que ellos aprovechen los rótulos luminosos y que podría ser autosostenible este proyecto. Y que, pues, Fonapaz ya no tenga la responsabilidad de que hoy tiene que pagar esa deuda millonaria y ante todo nos están pidiendo de que nosotros sigamos haciendo las reparaciones cuando nosotros no tenemos ese recurso para hacerlo en estos momentos.